¿Lo tenemos? Señor, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos días, la verdad que a mí era un placer enorme charlar con vos después de mucho tiempo. Bueno, siempre uno los ve a ustedes en los medios de todo, está al tanto del trabajo, ese excelente trabajo que siempre han desarrollado, así que para mí es un gusto, bueno, interactuar con vos ahora y por intermedio de vos con toda la gente linda y amante del fútbol en la ciudad de La Paz, que es donde tiene su mayor audiencia. Este es un anticipo, ¿usted lo conoce, Diego, a este señor? No, no, si me lo puede presentar. ¿Lo conoce o no lo conoce? Sería un placer. A ver, revise usted que usted es un hombre muy ágil con el celular. Ok. Se trata de un... No, pero ya había nacido, pues, ¿no? No, no había nacido, creo que era chico todavía, no te conocía. ¿De qué año estamos? Hubo un partido en la ciudad de Potosí. No lo cuente, por favor, Ramiro. En Oruro. Ah, en Oruro, en Oruro, en Oruro. No, no, no lo cuento. Yo jugando para Real Potosí, sí. Él jugando para Real Potosí. Y este señor tan carismático que es, porque además es un gran amigo con quien mantenemos una amistad por muchísimos años, una vez dejado él el fútbol, le pegó un cocacho al árbitro del partido. Un coscorrón para ustedes. Un coscorrón, como dicen allá en Santa Cruz. Y bueno, mire, el tribunal lo suspendió. Agarró, dijo, no, agresión del señor Menacho. ¿Cómo es posible que al árbitro le tire un cocacho? ¿Cómo es eso? No. Seguramente para que aprenda el árbitro. Eso ya nos va a contar en los próximos minutos, porque esa es una de las anécdotas importantes. Diego no se acuerda todavía. Y después... Ramiro, te cuento que la gente más me recuerda por eso que por lo que jugué al fútbol. Así que esa es la risa en este momento. Quedó marcado más eso que toda mi trayectoria. Después, hay otra anécdota que envuelve a este señor. Es el único jugador boliviano que ha debido actuar en la altura, en una ciudad de altura, pero la más alta. Dejando de lado, creo que hasta Potosí se ha ido a Cerro Pasco. Y ha sido nuestro representante boliviano en el Atlético Zullana o en el que era el equipo. El Sport Ancach. El Sport Ancach. El Sport Ancach. En 2005. El 2005 y estuvo en Cerro Pasco. ¿Cuánto era la altura? Allá teníamos alrededor de 3.000... Era igual que... Bueno, la paz está 3.600. No era Cerro Pasco, Ramiro. Era Ancach, el este. Y estábamos así que al nivel... Pero, Inénate, vos allá en Perú tienen este Cerro Pasco que es lo más alto. Y el Cusco, ¿no? Que es el temor de todos los equipos. Hablamos de Alianza Lima, de Sporting Cristal, de universitarios, ¿no? Que les toca ir. Así que sucede mucho como nosotros acá en nuestro medio, ¿no? Siempre nos andamos... Y uno dirá, ¿qué hace un cambita ahí? Y a veces ustedes de Santa Cruz se quejan en el tema de la altura, ¿no? ¿Cómo voy a ir tan alto? Y tú me vas a... No me vas a dejar mentir que han habido jugadores donde has estado que cuando hablaban de ir a Potosí o se lesionaban o les dolía su cabeza o les pasaba algo, pero no querían ir a Potosí. No les gustaba ir a Potosí. Total, total. Total, ¿no? Sí, y yo creo que inclusive hasta ahora debe seguir habiendo eso, Ramiro. Era más notorio, o sea, más frecuente en nuestra época, ¿no, Ramiro? Lo que vos decías es totalmente verdad. Perdón, aquí vamos a cortar. Aquí vamos a cortar. Vamos a hacer... Voy a presentarlo a mi amigo Martín Guevara. Vamos a ir a una pausa, Martín. ¿No? Vamos, vamos, vamos entonces. Muy bien. Ponemos entonces la introducción del picante camacho. Ah, no puede, no puede usted. Bueno, bueno, lo vamos a presentar. Todavía no, todavía no. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, mi querido Ramiro? ¿Cómo está, Diego? ¿Cómo está, Martín? A ver, no, no, a ver. Es que somos tocayos. Ahí al otro lado está Martín Menacho, el loco Menacho. El loco Menacho. Te saludo a Martín Guevara desde la ciudad de Cochabamba. Hace tanto tiempo que no lo veía, loquito Menacho. Bueno, una gran trayectoria. Nos va a contar más adelante todas, todas esas aventuras, porque pueden llamarse así, ¿no? Martín, loquito, puede decirse así. Tu participación en el fútbol, además de que es tu pasión, ha sido una aventura increíble. Es increíble y todos, absolutamente todos, te conocen por todo lo que has hecho en el fútbol boliviano. Has sido uno de los goleadores del fútbol boliviano. Has tenido tantas, pero tantas anécdotas que con Ramiro Camacho también la vamos a compartir acá en el selfie durante la mañana, cuando son las 11 de la mañana, con 26 minutos, antes de ingresar de lleno a la entrevista. Martín, Martín, Martín. Ramiro Camacho, sí. Sí, lo vamos a tener ya a Martín a partir de este momento para poder conversar con él de todas estas experiencias tan lindas anécdotas que tiene Martín, porque se trata de un hombre que ha sido bendecido por tantas situaciones que ha vivido en el fútbol. Y quiero darte, y que bueno, seguramente mucha gente dice, ¿Quién es el señor? Dice, no, el señor es don Martín Menacho, jugador de Bolívar, jugador de otros representativos del país, pero uno lo recuerda con más cariño en Bolívar, acá en el equipo paseño, jugando en el campeón celeste, jugando en nuestro seleccionado nacional de fútbol. Un jugador totalmente diferente a los que habitualmente vienen de Santa Cruz, Bonachón, un hombre que siempre tuvo un buen carácter, y es un gusto realmente tenerte Martín, y que espero que estos minutos te acuerdes de tantas cosas que has debido vivir en el fútbol, y que hoy la gente han pasado los años y seguramente te va a ir recordando paulatinamente. No, la verdad Ramiro, para mí, mira, ahorita que me hacés el contacto ahí, un saludo para Martín allá, ese Martín debe ser bueno, todos los Martínez somos buenos, llevar así que saludarlo, y mira, mira, esta es una grata sorpresa, mira, mediante vos, la amistad que siempre hicimos en el fútbol, nos permite conectarnos, y conectarnos a todo Bolivia, yo también tuve mi pase por Cochabamba, entonces yo las conozco las tres ciudades, bueno, que tienen más, son más exponentes en el fútbol que es Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, ¿no? Tuve la posibilidad, de verdad, Ramiro, como vos decís, el fútbol quizás conmigo fue muy generoso, porque yo no era, no era generoso, digo, porque yo no era un tipo que te paraba una pelota con el pecho, que te tiraba un taquito, o que tenía un lujo, yo tenía mis, 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 mis deficiencias muy marcadas en el fútbol, pero como vos decís, fui muy querido en todos los clubes, y bueno, tenía algo que todos los otros no tenían, ¿no? Tenía unos, así como decimos acá, eran del tamaño de los pillos, entonces eso me permitió a mí llegar y jugar en los equipos más importantes que tiene el país, y obviamente la selección, ¿no? Vos nombrás a Bolívar, y yo siempre en todas las notas, si ustedes ven los archivos y todo, yo soy hincha confeso de Club Blooming, a mí me encanta Blooming, para mí Blooming es el mejor equipo que existe en el mundo, pero nosotros que jugamos y sabemos de lo que significa el fútbol boliviano, y bien mencionabas vos el paso mío por Bolívar, creo que eso es, ¿no? Para todos, y para los cruceños, algunos lo dirán, yo siempre he dicho las cosas como son, ¿no? Bueno, el jugar en el club Bolívar es para todos, es como, bueno, graduarse será de entrada a una selección, ¿no? Pero el jugar en Bolívar en el país creo que llegan pocos y son los mejores que siempre llegan a Bolívar, ¿no? Qué bueno, qué bueno. ¿Cuántas casacas en tu carrera deportiva, Martín? Tengo vestida 11 casacas en el fútbol boliviano, vestí 11 camisetas, y bueno, la del Esporanca, ¿no? Siempre me quedo, ¿no? Siempre lo nombro. A ver, ¿podemos enumerar dónde te iniciaste? En Destroyers. Ya, ya, la acordamos, empecé yo, claro, jugando con Destroyers, y yo me acuerdo muy bien, Ramiro, de ustedes en esa época, porque, bueno, no había mucha tecnología, eran muy pocos los partidos que se transmitían y todo. Vos sabés que yo tengo VHS, mirá cómo sigo en lo antiguo, tengo VHS y programas que lo grababa, y yo siempre lo he dicho, el mencionado lo que ha significado Toto Arevalo en el periodismo, y la escuela y todo lo que salieron de ahí, yo tengo grabado informes así de los partidos, cuando yo jugaba en Destroyers, cuando jugaba en Loving, en donde estaban, bueno, ahora se hicieron muy reconocidos periodistas, pero yo soy de esa tanda, ¿no? Por eso te digo, yo jugué en Destroyers, Ramiro me inicié, después pasé a Blooming, después pasé a Oriente, después de Oriente fui a Visterman, después de Visterman tuve una lesión, volví, jugué en Stronger, volví a jugar a, bueno, jugué en Stronger en Bolívar, jugué en La Paz Fútbol Club, jugué en Real Potosí, y Nacional Potosí, bueno, y terminé, bueno, Guavirá también en Santa Cruz, y bueno, terminé jugando en segunda edición en Ágreda, en Tarija, con algunos partidos que fue, todo eso. ¡Qué carrera, ¿no? Y un duable impacto por Perú. ¿Cuántos goles? ¿Te acuerdas? ¿Hiciste algún rato números de cuántos goles marcarte? Sí. El otro día, inclusive, un amigo también de La Paz me mandó, tenía como 137 goles, y dice, errado, 850 más o menos, me dijo, ¿no? Pero, bueno, me quedé con los que lo había hecho. Bueno, está también con nosotros José Miguel Arevalo. José Miguel, ¿qué tal? Buen día. Yo, feliz de que nos acompañe, como dicen, un loco lindo, Martín Menacho, que es importante mencionar, primero, ha jugado en todos los grandes de Bolivia. Sí, señor. En todos. Por ahí... Son cinco, ¿no? José Miguel, un abrazo, José Miguel. Un abrazo. Que faltó San José, ¿no? Creo que tenía tres o cuatro años cuando... Un poquito más. Pero me acuerdo, me acuerdo. Me acuerdo, por eso. Oriente, Blumen, Bilser, Bolívar, Strongest, no sé si... Faltó San José. San José, quizás. Faltó San José. Pero lo compensó jugando en Potosí. Martín Menacho, para los más jóvenes, ha jugado Copa Confederaciones. En selección nacional. Tuve la posibilidad y viajé y lo tengo, recuerdo ese viaje porque compartimos... Fue una vez que compartimos mucho tiempo, digamos, estar afuera del país y compartir con tus padres, la verdad que fue una experiencia única. ¿Puedes contarnos un poquito de eso? Porque, a ver, hoy en día, pensar que Bolivia representa a la Conmebol en, bueno, la Copa Confederaciones que ya no existe, pero en la que jugaban Brasil o Argentina o alguna vez Uruguay... Claro, eso fue producto de que fuimos subcampeones en la Copa América de 1997. Y Brasil fue campeón del mundo en el 98. Pero, ¿cómo es estar en lo que se conocía como el Mundial Chiquito? Eso te iba a decir. Tienes mucha razón. ¿Qué lejos vamos a quedar de volver a tener una competencia de ese carácter? Nosotros jugamos, obviamente fue Brasil, fue México, son los campeones de todos los continentes. Y, obviamente, iban los subcampeones. Bien decía Ramiro, eso se lo ganó Bolivia al haber salido segundo en la Copa América en el 97. Bueno, la final esa que se pierde con Brasil, con el gran Brasil. No te olvides que ese Brasil lo prepararon justamente para ganar esa Copa América que se realizó acá porque venía de cuántos años de no ganarla. Mirá cómo se prepararon esos brasileros para poder ganar. Bueno, y lamentablemente para nosotros los bolivianos se ganó. Qué lejos decíamos de que volvamos a competir a ese nivel que se competía antes. Y a mí me llena, José Miguel, yo lo decía, yo soy bien claro. Yo tuve un techo en toda mi carrera futbolística. Mirá cómo es, ¿no? Por eso yo inclusive digo ahora creo, no sé si me equivoco, si es más fácil ahora o era más fácil antes. Pero conmigo fue generoso. Y antes te digo que habían muchos jugadores, salían, venían muchos jugadores de primera y costaba, ¿no? Costaba meterse. Y yo, como te digo, con todas mis limitaciones, con todo lo que no podía hacer en la cancha, que hacían otros que eran mucho más talentosos, mucho más goleadores en todo aspecto. Yo, con todo lo que tenía, logré estar entre, como decís vos, los cinco mejores equipos que tiene el país, llegar a la selección y representarme de la mejor manera. Entonces, por eso yo soy un agradecido con el fútbol, con todos los lugares que estuve. Yo estuve jugando en La Paz, estuve jugando en Cochabamba, estuve jugando en La Paz, jugué en Potosí, jugué en Tarija. Entonces, a mí no me la charlan. Y hace rato hablábamos de Ramiro, que siempre es el tema ese de la altura, ¿no? Porque se toca. Y yo fui un claro, claro. Yo sigo claro y sigo siendo y tengo una postura que la altura juega un papel determinante. Pero dejemos de llorar, pues, Ramiro o José Miguel. Esto va a ser si yo, hace cuántos años que jugamos con la altura, que tenemos La Paz, que tenemos todo. Y nosotros seguimos llorando. En vez de darle la vuelta, que hasta ahora se ha podido darle la vuelta a nosotros, lo de este lado, de poder conformar grandes equipos y competirles, pues, en vez de estar llorando y todo. Porque esto va, existió, existe y va a existir por el resto de nuestras vidas. Pues, entonces, nosotros nos dejemos de entrebolizarnos dentro de acá, debemos de, bueno, ni mencionar el tema ese, pero ponernos a trabajar para que podamos competir de igual a igual, porque se puede. Y es claringo. O sea, nosotros, yo tuve una vivencia espectacular en Blooming, que salimos dos años, dos veces campeón, el bicampeonato del 98 y 99. Ramiro, José Miguel, vos te debías recordar todavía de esos campeonatos. Y ganábamos, y ganábamos en La Paz, y íbamos a Oruro, y también había Potosí. O sea, cuando un equipo está bien armado y tiene buenos jugadores, eso pasa al segundo plano. Solamente vos hablás de los futbolísticos. Y ese año Blooming demostró de que se podía. En ese año se daba, nosotros dimos cuatro vueltas olímpicas, era como haber ganado cuatro campeonatos, digamos, ahora, ¿no? Porque se ganaba el apertura, el clausura, y ibas a una final nacional. Así que, bueno, en ese aspecto yo también siempre fui claro, y me tocó jugar en todos los lados. Entonces, y no tuve ningún problema, ni con la gente, ni con ustedes, con los periodistas. Por eso es que, bueno, mi relación hasta ahora con todo es cordial y me llena de cuando me llaman y hablar. Y ahora, ahora, cuando recibo la llamada, pensé que me iba a preguntar por algún número de teléfono, Ramiro, o por preguntarme por alguien que me voy a entrevistar. No, no, queríamos hablar contigo, queríamos siempre. Quiero agradecerle a mi amigo Choco Wendt, que me ha posibilitado de tener tu teléfono y poder hablar contigo. Hay una anécdota que tú ya la has dejado de traslucir, y tiene que ver con ese cocacho ahí en la ciudad de Oruro a uno de los árbitros del fútbol nacional. ¿Qué te pasó por la cabeza para meterle un cocacho? Porque el otro día, tú también has venido a observar, va ahí Álvaro Peña, mira que ya está grandecito Álvaro Peña, y le jala la oreja ahí al juez de línea. ¿Qué te pasó por la cabeza para meterle un cocacho al árbitro? Mira, para empezar, nosotros nos reímos, yo también la gozo, porque es algo suyénero, o sea, ¿quién habrá hecho eso en el mundo? No había otro loco, como te digo yo, que pasó, pero en su momento fue una vergüenza, una vergüenza inexplicable de yo cómo voy a salir al otro día a explicar lo que había hecho cuando estaban todas las imágenes, castigado por un año. Fue dolorido para la familia, para todo el entorno. Ahora nos reímos, después obviamente uno la goza, pero en su momento hice un mea culpa, pero muy profundo, me dolió mucho, bueno, y pasó, ¿no? Pero ahora ya uno, cuando la cuenta de verdad, este Ramiro, no supe yo esa milésima de segundo que me traicionó. Bueno, yo he sido bien temparamental, y mi juego siempre me ha dictado así. No he sido nunca violento, ¿no? Yo ya era más con los árbitros, ¿no? Porque me molestaban esas injusticias y todo, y nunca pude controlar diez mil veces. Y viste un dato, ¿no? De que he jugado en varios equipos, y había un dato, no sé si ya me lo habrán superado, porque lo competía, ¿sabes con quién? Con Andaveri. Era uno de los delanteros más expulsados y que más tareas amarillas tenía en el fútbol. O sea, cuando yo jugaba, no sé si alguien me lo habrá pasado, pero por eso me traicionaban esas ganas, a eso lo que yo le metía dentro de la cancha, me llevaba a cometer muchos errores. Pero este error que cometí, la verdad, fue fatal, algo que marcó también mi carrera por tremendo cómo vas a poder agredir a un juez de línea. Y el partido se jugaba, mira, la cuento así más o menos rápido, jugaba. Yo era el goleador, yo fui, inclusive, yo fui el goleador del torneo de 2004 del fútbol boliviano, y no jugué las últimas siete fechas, hice 28 goles, no me alcanzó el segundo. Yo terminé siendo el goleador y no jugué las últimas cinco o seis fechas ya porque había salido la sanción. Yo era el goleador del equipo y jugábamos, y mi equipo muy bien, ese año también clasificó a Copa Sudamericana el Real Potosí. Y jugábamos este partido y estábamos punteando, jugábamos en Oruro. Y yo era el goleador y todo. Bueno, y uno se la cree también, pues, miren esa, que sos el intocable o que todo esto. Y hubo una jugada a los cuatro minutos iniciando el partido, iniciando. O sea, ni para decir que uno está tan caliente. Los cuatro cobran un... Me cobran un Oxa, pero al frente donde estaba el Ayman. Y yo le levanto solamente la mano, ¿no? Porque no me va a escuchar. Tiene cuánto, 60 metros de ancho tiene la cancha. Entonces, no me va a escuchar. Le levanté la mano y él le informa y viene el árbitro y me saca la primera tarjeta amarilla. Cuatro minutos del partido. Y a los dos, tres minutos después, porque le pusieron cuatro, siete, seis, ocho, seis, seis, siete minutos, me toca una jugada por el Laudín, donde él estaba ya el Ayman, desbordo, y me tiran una patada de atrás. Entonces yo le digo, eso tenés que cobrar para amarilla y el carajazo y lo que querrás y todo. Viene la segunda amarilla y me expulsaron. Ahí viene lo peor. O sea, ahí ya yo me expulsa. Pero no es eso, Ramiro. Mirá qué idiotez de uno, estupidez o no, no se puede llamar otra cosa de lo que yo hago. El partido continúa, empieza el partido, se reanuda, ya yo me salieron, ya me salgo. Y como me salgo por su lado de Laudín, entonces yo sigo, bla, 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 ¿cómo me vas a hacer eso? Y ahí me responde, dice, no, anda bañate, ya estás expulsado, no sé qué, así lo escucho. Me vuelvo y como él le está dirigiendo el partido, lo tengo de espalda, ¿entendés? Y yo ahí me acerqué mucho, no sabía si deje un rodillazo y cuando viene don Ramón al chavo, tan el cocorrón. Sabés que ese ratito no reacciona a nadie. Y después ya cuando veo que se caiga bien de la policía, se armó todo. Entonces, ese fue el hecho brutal, agresión que yo le tuve que dar, bueno, que le hice inconscientemente porque ese no ha sido yo, yo no soy violento, salí a disculparme y fue, como te digo, una vergüenza. La gente ahorita se está riendo, ¿cómo va a ser eso? Pero en su momento, la verdad es que me apenó, salí a disculparme públicamente con los familiares también del juez de línea y todo eso, pero mira esa anécdota, esa mancha, por eso te digo, a mí me recuerda más por eso que por los goles o porque fui goleador en el 2007, en el 2008, en el 2004 y en Potosí. ¿Le aceptó las disculpas el juez de línea? Terminó, terminó. ¿Lo tomó con humor o...? Por formalidad, sí, pero imagínate vos si a mí me agreden así de esa forma a Miguel y entonces no me perdonaría nunca. Volvió a hablar con él después de que pasó, después de que ya se podía reír de esto. No, no porque él estaba también, era el col que apellidaba, no, no el col que... porque era solamente fue de línea y él creo que tenía, ya estaba en sus últimos años de dirigir profesionalmente y después sí, obvio, pues salió la sanción y todo, yo me disculpé, conseguí el teléfono, hablé, mil disculpas, o sea, sé que eso no se puede borrar nunca más, pues, ¿no? Entonces, pero sí, hice lo mismo, pero como te digo, son cosas que uno por ahí se quedan, las reís y todo, pero el agredido no creo que le cause mucho chiste, mucha risa, ¿no? No, seguro. Me acuerdo también, creo que fue en el Sport & Cash, que no le iba mal en la liga peruana, un partido que mete un gol menacho, debe ser al minuto 94, se va a festejar y le pide a sus compañeros que de una vez se vayan porque ya, creo que les empataban o no les daban la vuelta, ¿cómo era esa historia? Ya, jugábamos, el Sport & Cash cuando llegamos con José Miguel fue sensación, sensación porque era su primer año en primera división, su primer campeonato en primera división y armaron un equipo medianamente bien y obviamente ayudado por la altura, entonces se empezó a lograr grandes resultados, ¿no? Y la gente estaba muy emocionada. Nos tocó ir a, y estábamos punteros, y nos tocó ir a jugar al Cusco con el cienciano, el famoso cienciano que venía del año, del año, el año 2002, creo fue el campeón del sudamericano cuando le gana a River, el cienciano era imbatible en el garcilazo se llama el estadio del Cusco y vos sabés que todo tiene pues no su por qué porque tampoco es que yo hago las cosas porque loco y me sale, ¿no? Vos sabés que ese partido estábamos perdiendo 1-0, perdíamos 1-0, logramos empatarlo el partido 1-1 y en el segundo tiempo nos expulsan a dos jugadores, sale primero, nos expulsan a un mediocampista de contención y al rato ya por perder tiempo nos los expulsan a nuestro arquero, al arquero, no teníamos más cambios, inclusive hasta yo quería ir a atajar y todo, la cosa fue que metimos un, el otro delantero que me acompañaba viene al arco y quedábamos con nueve jugadores y enfrentando a cienciano y faltaban como ocho, 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 diez minutos pues no para el partido, entonces se nos vino cienciano encima, mirá, no podíamos nada, ya era como decimos 94, 95, porque hacíamos tiempo entonces se adicionó más y desde, nos sale una jugada, un contragolpe de la nada, como ellos estaban todos, 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 todos en nuestra cancha buscando, buscando ganar el partido, sale un desborde de un lateral y yo no sé cómo tuve aire, lo acompañé, lo acompañé a mi lateral derecho que corrió, llegó al fondo, me tira el centro y decimos que tiene un cabezazo, era Ibañez, el arquero de la selección peruana y la clave, no, era para morirse, entonces yo lo primero que hice con la locura, me voy, vamos, no, nos fuimos, nos vertimos a la boca del túnel que ya estaba ahí y la gente, no, ahí nos saca, no, porque nos iban a terminar votando a todos, bueno, y hacemos un chavo, hago un festejo así, que también polémico, como lo decís vos, porque la gente allá pensó que me había gozado o que estaba exagerando en todo eso, que después también tuve que salir a pedir disculpas a la gente, obviamente, no, no era la intención esa, pero se molestaron, lo del Cusco después termina el partido, casi me linchan los jugadores, no, obviamente, no, la calentura y, 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 y del lado de nosotros era, era euforia, pues era, no, no era que tampoco lo estemos cargando o que estemos molestando, pero vos sabes que en esa, en eso, en eso momento, cada cual reacciona de acuerdo a lo que le está sucediendo, así que, bueno, también como si hubo una negra que está, creo que una de las más vistas de esa, esa reproducción, porque, porque algo inédito también y ganamos ese partido, ¿no? Qué anécdota realmente, Martín, quiero ir con Martín Guevara, tu tocayo también, que seguramente quiere consultarte algo de este Cochabamba, Martín. Tengo, tengo varias, varias consultas y estoy dando lectura a la gente también que, que nos está, me dicen, pregúntale esto, pregúntale este otro, pregúntale este otro, tengo hartas preguntas, voy primero con la mía, voy primero con la mía, eh, vamos a recordar un poquito, Martín, te acuerdas de don Antonio Gigliotti, ¿qué recuerdos tienes de él? Mi mentor, mi mentor, no sé de dónde sal, de dónde lo sacaste, pero la verdad que yo, yo, yo he sido, o sea, he sido un mal agradecido con Antonio, prácticamente, yo, 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 yo Martín, yo he sido un mal agradecido con él y, y él fue el que me, me descubrió, bueno, me descubrió en el barrio, me dijo, vení, vos tenés condiciones, me, me puso a jugar en un equipo de la asociación, al comienzo yo estudiaba y él me dijo, no, este, alternar, me dijo, tus estudios con los entrenamientos, cuando no pongas, no podás de verdad, y ya, me dio esa libertad y como él confiaba en lo que yo le podía dar al siguiente año, me hace, que, que me den un sueldo y que me dedique íntegramente al fútbol, él es mi mentor, Antonio Gigliotti, él es mi mentor, soy agradecido, porque ni le hablo, nunca le, ¿sabes qué? Qué vergüenza, nunca le regalé una polera, él es futbolero, ha sido director técnico, últimamente lo, lo, lo vi en el fútbol playa, es un amante enfermo por el deporte, por el fútbol, mi mentor, Antonio Gigliotti. Antonio, don Antonio Gigliotti, sí, creo que por ahí también te pedía permiso en la universidad, porque estabas en la universidad en esa época, ¿no? Sí, 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 por eso, eso lo te digo, él, 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 no sé si, bueno, él hizo también que deje de estudiar, pero, él impulsó en eso, porque quería que yo estén lleno en el, en el fútbol, porque tenía de mis condiciones, y estando en la, en la asociación, ¿no? Y para que yo llegue a primera, bueno, él después, por los resultados, unos resultados malos ahí, que van en libertad, era mi equipo aquí en la, en la asociación, muy reconocido, porque salieron grandes jugadores, Raúl Gutiérrez, salió de ahí, este, Paraguayo Céspedes, ¿no? Entonces salieron varios jugadores de ahí, y, después, él lo echa, y al siguiente año, él agarra, eh, ese ayudante de campo del Club Destroyer, el Club Destroyer, en ese año lo agarró, Omar Becerica, un central que, que vino, que tuvo mucha trayectoria ahí, en Destroyer, entonces eran los técnicos, y él me dijo, traigamos, y él fue el que dijo, traiganlo al Menacho aquí, que se va a dar, y él fue el que me subió también a la primera. Verá que, que, que gran, eh, recuerdo con don Antonio, que has tenido, gran experiencia, tú estabas en comunicación social, ¿no? Si no me equivoco. Sí, 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 y esas informaciones, bueno, yo creo que, debo tenerlas por ahí, adecrita, ¿no? Sí, estaba yo, estudiaba comunicación social, por eso es que, bueno, tuve, tuve, tuve que dejarla, por, 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 por motivos que, que, te quita el fútbol, el tiempo del fútbol, pero, después uno dice, ¿no?, que, hemos podido seguir en esa, siempre me, 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 me gustó la comunicación, por eso me llevé bien, creo que con, 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 con todos ustedes, ¿no?, yo no le negué una nota, ni escogía los micrófonos para hablar, ¿no?, a mí me hablaban de allá, y yo, sí, hablaban de acá, por eso también yo tengo otra peculiaridad, que ningún otro jugador, y siempre lo he dicho, yo fui, pues, vendé humo, pero lo vendía bien, yo he vendido humo, pero si habré vendido humo, si habré sido figureti, si habré sido tribunero, el tribunero, como le dicen, el jugador tribunero, pero que, obviamente a algunos no les gustaba, pero yo siempre, para el equipo que defendí, yo lo defendía a muerte, yo me, yo, me tocó pelearme con, con Sandy, y después ser el compañero de Sandy, me tocó patearlo a Oscar Sánchez, y después fui compañero de Oscar Sánchez, porque, el fútbol me permitió eso, de rozarme con los grandes, y, y, la verdad que eso, eso me llenó, y tengo, tengo el respeto por todos los jugadores, como ellos también tienen, tienen por mí, como te digo, eso también a, a mí, en ese aspecto, ganaba puntos, hasta con ustedes, porque, era muy difícil, que me critiquen, o que, o que, o que salgan, inclusive cometiendo muchos errores, como el cocacho, digamos, algunos salieron así, no, pero Martín es así, que, que, que todo eso, no, pero, por eso te digo, el, 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 el ser así, muy abierto a, a, a la prensa, a, a, a todo, este, me, me ayudó a, a conservar, este, ese cariño, por medio de usted, y hacia la gente. A ver, para terminar mi participación, Mauricio, eh, Herrera, eh, un gran amigo y oyente también del Selfie, pregunta, a ver, consúltenle al Loco Menacho, dice, cuando jugaste con una polera rota, cuando estabas en el Tigre, jugaste un partido con una polera rota, dice, en el, fue, fue, claro, en un clásico, en un clásico, lo se deben acordar, hay un clásico, eh, yo jugaba para Bolívar, recién había llegado para Bolívar, y jugamos el clásico contra Stone, y, y, y en una jugada con, con, con Coelho, que, que forcejamos, entonces la rajan la polera, pues, de Bolívar, y vos sabés que no teníamos creo otra, entonces terminé yo jugando así, con la polera rajada, pues, no, y fue paquete, porque después yo le digo a, a Coelho, no era necesidad que, que me la rajé, no, yo después la podía haber regalado Sanita, le dije, no, porque casi se le ha regalado así, rota la polera. Y la última, acá me preguntan, ¿cómo es eso de que pateaste un tiro libre sin chutera? Un tiro libre sin chutera, no, pues, no, pero eso, fue un partido amistoso, y ese, mira quién, quién lo tiene, fue un partido amistoso, que, que yo, bueno, estaba con la, 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 la chutera así amarrada, y viene el tiro libre, y no, y lo tenía que tirar a otro compañero, y vos sabés que yo fui así de, 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 de media ya sin la chutera, y, y antes que vaya a patear el que tenía que patear, yo voy y le tiro el tiro, ¿no? Pero la mandé lejísimos, o sea, ¿sabés qué, qué, pero era, como te digo, era, como, era un amistoso, y como, yo tenía esa, esa, esa chispa que, 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 que le hacía, inclusive sacar una sonrisa para la gente que miraba, porque, como te dije, era choucero, ¿no? Choucero, pero serio, digamos, ¿no? Vendé humo, pero también mi humo vendía, vendía mi humo, era bien pesado el humo, no era, no era que se vaya, ¿no? Entonces, todas esas cosas siempre me sucedieron. Querido Tocayo, te mando un fuerte abrazo desde Cochabamba, retornamos a La Paz con mis compañeros, con José Miguel, con Ramiro, con Diego, adelante, por favor. Yo tengo una consulta, Martín, a ver, tú nos dices que no tenías muchas cualidades, que no eras muy técnico, que no tenías muchas cosas, ¿qué tenías? Para la gente que no te vio, para explicar un poco de cómo te agarraban los técnicos, porque jugar en los equipos en los que has jugado, y que yo creo que en todos se acuerdan de ti, con mucho cariño, más allá de tu carisma, ¿qué mostrabas en la cancha o qué había en la cancha que no se podía ver de afuera? Bueno, primero, como los gauchos lo dicen, y uno no ha aprendido con los gauchos, yo tenía, los míos eran de pillo, de avetruz, ¿entendés? Así, de ese tamaño. Entonces, yo lo digo, lo primero que uno dice, no, no tenía unos huevos, dicen, no, no, pero tenía otras grandes virtudes, yo contagiaba, yo contagiaba al equipo, porque si vos te pones a pensar, este, el trabajo que yo, el esfuerzo que yo hacía, siendo delantero, contra, para ayudar a mi compañero, era el primer defensor, yo esa la tuve, claringa, y, y, y he escuchado muchos técnicos, que tienen razón, los, para, para defender, para que un equipo defienda, los primeros defensores, son los delanteros, ¿no? Y yo en esto siempre fui solidario, con mis compañeros, aparte de que mis condiciones físicas, me daban, ¿no? Porque yo venía de Santa Cruz, y iba a jugar a Oruro, y, y corría a los 90, o sea, nunca me, yo, si he sido uno de los jugadores, que menos me he quejado de la altura, y, y en toda mi historia, sé que la altura ayuda, que, 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 bueno, que, que te afecte, y todo eso, pero jamás yo lo logré de ser, porque mi organismo no lo sentía así, entonces, eh, eso también me permitió a mí, ese contagio, sabes que yo, desde el entrenamiento, el carisma mismo, ¿no? De, 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 de llevarte bien en un grupo, porque eso, eso es muy importante en los, en los equipos, el camarín, ¿no? Porque cuando un camarín está, está con diferencia, olvidate, son muy pocos, dicen, no, ese, ese campeón, ese equipo tal, campeón de tanto, y no se hablaba a nadie, mentira, 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 los, 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 los grandes resultados ocurren, porque, eh, dentro del camarín hay una armonía, y todos se ubican, y, y todos tiran para el mismo lado, yo tenía ese efecto contagio, esa soledad que te diga, yo, yo no dejaba a una pelota perdida, yo no dejaba a quedar mal a un compañero, por decir, qué sé yo, uno de los mejores para lanzar, Línguez Gutiérrez, por decir, me tiraba un, me tiraba un pase profundo, y por ahí el, el, el pase ese no era bueno, pero yo, yo corría, entonces no salía bueno el pase, no, no, no lo puseaban a mi compañero, ¿entendés? Porque uno le metía, hay veces que vos ves que hay una pelota larga, y, y, y jugadores que, pueden hacer el intento por ahí llegar o no llegar, pero intentar, pues no, si, si al fin y al cabo, te preparas todos los días para, para, para correr, y, y tener ese, ese desgaste, yo tenía todo eso en la cancha, yo, la mente, las ganas de ganar, que, que, que siempre tuve, de, de, de los entrenamientos, eso creo que, les gustaba a los entrenadores, siempre les gusta, ¿cuándo? Diego, Martín, bueno, yo quería preguntarle sobre su paso de Blooming a Oriente, en el año 2000, ¿cómo, cómo lo recibe la afición de Oriente, viendo esto de Blooming, y cómo reacciona la, la afición del equipo celeste? La, bueno, yo, por ser, este, hincha, reconocidísimo, desde Blooming, desde que yo, yo, la primera nota que me hicieron en Destroyer, me acuerdo, cuando, que yo pintaba para hacer, yo soy hincha de Blooming, ¿no? Y, y más fue político, yo, yo, el otro día, justo tuve una nota con, una cadena importante, y, lo dije, no, claro, porque siempre yo fui muy abierto, y, sincero, eh, vos sabes que, que a alguien le puede caer bien, a alguien le puede caer mal, las declaraciones, o como te hablas, o como te expresas, pero, lo fui, lo fui así desde que empecé, eh, no tengo por qué cambiar ahora, o sea, digamos, obviamente, si hay así un billete de 100 dólares, olvídate, ese le cae bien a todito, nos gusta, ¿no? Un billete de 100 dólares, no, no, no le cae mal a nadie, entonces, yo no soy, yo soy Martín Menacho, y siempre tuve, yo, yo cuando me paso de Blooming a Oriente, imagínate vos, fue algo bien brusco, imagínate, de venir de ser, eh, referente de, de, campeón titular, o sea, y todo, fue más político, porque en esa época, el, el adquirieron, mi, mi pase era el Roberto Fernández, y el, eh, el Blooming, el, el presidente del club Blooming era Roberto Fernández, y el, el presidente del club Destroyer era Luciano Negrete, en la política, ellos siempre estuvieron desde, desde el mismo lado, eran de, de, el sexista por, por Johnny Fernández, acá, entonces, más pasó por eso, había una oferta clara, y Ramiro debe saber, allá en este, inclusive tengo un recorte desde, desde el periódico allá, desde, desde la ciudad de La Paz, donde Bolívar ofreció, ofreció 100 mil dólares, 100 mil dólares por mí, y venían a jugar al club Destroyer, Sergio Yobao, y Miguel Mercado. Cierto, cierto. Esa era la oferta concreta que había del club Bolívar, yo a Bolívar debí ir ese año, ese año yo debí, eh, mirar a Bolívar, y imagínate yo después, yo a Bolívar pues he llegado ya con treinta y tantos años, en el dos mil seis, en el dos mil seis me tocó llegar, y yo te estoy hablando que el dos mil, o sea, mirá vos que el dos mil, o sea, y tratándose de Bolívar, creo que los disfruta más, a, a sus jugadores cuando trae, yo iba a llegar en mi mejor momento a, a la paz, y quizás eso me haya ayudado mucho más, para la selección, para, para mi carrera, ¿no? Pero bueno, se dio lo, se dio la, 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 la transferencia a Oriente, donde hicimos un gran campeonato, ganamos un campeonato, como te digo, ese, ese se ganaba, se jugaban dos campeonatos, ¿no? Ganamos un campeonato, y perdemos la final justamente con Visterman, con Visterman, perdemos una final en el Beni, en el año dos mil, no gana la final Visterman en el Beni, Visterman de los Mauricio Soria, Pebe, Guibergui, Galindo, Cárdenas, ¿no? Un equipazo. ¿Qué estás haciendo? Eso se dio, así fue el paso al Club Lumin, pero previo, hubo esa oferta, y siempre hubo de, de, de Bolívar, era Mario Mercado, no me voy a olvidar el hijo. Y lo mismo quería preguntarle, en cuanto a los dos equipos paseños, porque también jugó en The Strongest, después Bolívar, y después regreso a, a The Strongest. no de inmediato, ¿no? Sí, hay equipos de por medio, pero. La primera, lo que pasa que, ajá, lo que pasa, mi primer paso por, por The Strongest fue el dos mil dos, yo venía de una lesión, termino el dos mil uno en Visterman, termino una, 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 con una lesión de ligamento cruzado, ¿ya? Y es la, es la peor lesión que tiene el jugador, y que cuesta recuperarse, ¿no? Y, bueno, yo voy a The Strongest en un interino, o sea, no, 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 no interino, me habla un profesor Carlos Aragonés, era el técnico de, de, de ese Strongest, y ya yo estaba recuperado, pero no estaba en condiciones, y él tiene una confianza, tenía una confianza única, él me llevó también a Bolívar, salimos campeones, para mí también, el que, el que le tengo muy, un, un reconocido agradecimiento, y donde lo veo el cariño que siempre es a Carlos Aragonés, porque él también, este, dirigió y direccionó mi, mi carrera futbolística, en esa época en Blooming, y, y bueno, después, todo lo que logré, creo que fue, con el cimiento, y todo lo que aprendí de, de, de Carlos, ¿no? Entonces, yo llego, en ese, en ese, en ese, en ese, el acto, era un, faltaban dos, tres días para que, se cierre el libro, y me dije, ¿cómo está? Yo, yo le dije, no he hecho fútbol, yo estoy, empezando a recuperar, o sea, ya, a pisar cancha y todo, no, hacía un trabajo muy individual, y el a ojo cerrado me hizo contratar, me hizo contratar, llegué, empecé, jugué un par de partidos, no tenía la misma condición, o sea, no era el Martín Menacha que iba y metía la pierna, y hasta yo lo reconoci, los malos resultados hicieron que, el técnico Ramiro, debe acordar bien, lo echan a, a Carlos Aragonés, y yo al otro día, me voy, no, ni supe quién iba a llegar de técnico, ni nada, y, y por mi nombre, no creo que, que me hayan votado a mí, no, pero yo, primero, en ese, en ese rato, lo echan a Aroné, como él, él me había llevado, entonces, yo ni esperé quién, quién venga a ser el técnico, yo también me retiré, y, pero sí, me retiré más, porque todavía no estaba en condiciones, de rendir en un equipo, como, tan exigente, como nuestro Pronger, Y después ya volví, sí, ya con comedores. ¿Qué estás haciendo ahora actualmente? ¿A qué te estás dedicando, Martín? Te hemos perdido un poco, la, 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 el norte. Ya, y mirá, y justo, y, y, y ahorita lo vamos a hacer el público, yo trabajo, hace seis años, en el municipio de Cotoca, Cotoca está a doce kilómetros, de la ciudad de, de, de Santa Cruz, un municipio creciente, porque tiene la, la famosa virgen de, de Cotoca, la gente muy creyente, se caminata, bueno, deben saber bien de, de, de esa comunidad, yo estoy a, a quince minutos de, de, de ese lugar. Como Urcupiña, en Cochabamba, ¿no? Fuimos a, a trabajar ahí, con un equipo de trabajo, armamos una escuela de fútbol, que ahora no está, estaba hasta Límberg Gutiérrez, me rodeo que, de grandes ex jugadores, ahora te lo voy a nombrar, porque es lindo que la gente sepa el trabajo que estamos, trabajamos con el municipio de, de, de Cotoca, y, primero se armó eso con el, el primer alcalde, que era muy corrededor de fútbol, Cocoaña, la armó, le dijimos, hay que armar una escuela, le dijimos así, una comunidad, donde tiene más, más de 60, 70 mil habitantes, ya tiene Cotoca, y, y se hizo un proyecto, es una escuela gratuita, donde, donde albergamos más de, de 800 niños, obviamente, no son todos buenos, ¿no? pero hay, 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 hay chicos y manate entre, 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 400 niños, obviamente, hay, tienen que haber talento, y eso, eso, sabes que, que dio su fruto, que, que la gente confió, que el gobierno municipal de la alcaldía, pues, pone el hombro para, para ese proyecto que está dando resultados, tenemos un equipo de trabajo, ahí está trabajando, mira, para que, para que, se acuerden, Limber Mendes, el conocidísimo, jugador de, de Stronger, allá, está trabajando Cotoca Torre, Cotoca González, Juan Gabriel Aguilar, ellos han sido, ex jugadores, de, de, de profesional, y escogimos ese lugar, este, porque si, tiene, tiene mucho reconocimiento, mira, yo te voy a nombrar, allá, de los jugadores que han salido, allá, los más reconocidos, Alcides Peña, es el, allá de Cotoca, que ahora cumple la función de concejal, ahora, sí señor, es concejal, Alcides Peña, de allá es José Lito Vaca, de allá es el caballo Saucedo, mira los nombres que, de allá son de, esos jugadores todos han salido de ese municipio, de Cotoca, después está Torres, Antonio Torres, que jugó en Royal Party, que jugó en Redal, Juan Gabriel Aguilar, Cotoca Torres, Álvaro Paniagua, ahora, los que están, los últimos que están jugando, el chico Becerra, que está en Blooming, Gilmer Rutiniano, que también son, 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 son costasqueños, había Velasco, también, de allá, hay unos chicos juveniles, que, que están jugando en Oriente, los, los chicos Vargas, ese, que el otro día también hizo un gol, unos que son juveniles, toda esa gente que te estoy nombrando, son de ese municipio, entonces, nosotros tuvimos la, 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 la felicidad, y la grata, eh, experiencia de estar ahí, estamos llevando ya seis, siete años que estamos ahí, y para información de todo, de la paz, y todo, el, el, el chico ese, Mamani, Jefferson Mamani, sí señor, ahora está, sí, 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 reconocísimo, ese salió de nuestra escuela, ese de nosotros, ese salió de nosotros, pregúntele, quién fue su profesor cuando tenía once años, el chico, talentoso, quería llevármelo a vivir a mi casa, mirármelo, sacaron, ahí ha sido yo el, el dueño de ese, está en Bolívar, jugador de Bolívar, sí, 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 estaba en Girona, estaba en Girona, y ahora lo han llevado a, recién lo han llevado con otro chico, se me fue el equipo, donde lo, 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 lo mandaron recién, pero estuve en Girona, estaba, ¿no? Qué bueno, qué bueno, realmente, qué bueno, nunca te picó ese bichito de ser empresario, de, de, de colocar jugadores, o ahí solamente para la formación. Mira, ahorita ya con lo que veo que ganan la plata, que se llena, y cómo se llenan esos empresarios que ganan más que los jugadores, creo que sí, le peleo a Ramiro, pero no, te digo, lo mío es otra cosa, lo mío, lo mío, los chicos, igual también acá, cómo no vas a poder dirigir en primera, ¿no? y todo, aparte que, que seamos claros, tenés que prepararte, yo no lo hice, para estar en primera, tampoco fue algo que, digamos, era, era lo que yo quería, así, pero sí, con el trabajo con los chicos, con los niños, a mí me gusta, me llena, me llena, yo acabo de cumplir este Ramiro 50 años, hace unos 3, 4, bueno, el 7 de agosto, cumplió, y me siento satisfecho con lo que, con lo que hago, con lo que tengo, y, y no espero más, obviamente, cómo me van a decir si no quisiera ser empresario, cómo, ¿no? Si uno tiene ojo, pues, ¿no? Y, y no creo que le pele, porque, a lo largo, a lo que más le pelan son los empresarios, ¿no? Definitivamente. Cierto. Yo, tengo una consulta más, ¿qué le está faltando, al fútbol? Fuera de, de, de lo que es evidente para todos. ¿Cómo era el fútbol en tu época, que, que, que podía funcionar, y ahora que, que nos cuesta tanto? Y que tenemos mejores condiciones. Una, una de las cosas. Escuchen, a ver, yo, en una, acá, en mi interrumpio, donde yo soy, de Canva, como decimos nosotros, los Canva, yo, una de las, de las, después, a la gente, a veces, dice, ah, que este loco habla, habla, habla soncera, habla huevada, los primeros que dicen los retractores, pero si vos te pones a, a pensar, que, que sí, que tengo algo de razón, en lo, en lo, en lo que, que digo, por qué a veces, por qué no están saliendo ya los jugadores, hablo desde acá, desde mi vivencia, yo, yo, en mis tiempos, este, Ramiro, yo abría mi puerta en mi casa, mi calle era de tierra, y yo jugaba fútbol ahí, y tenía 15, 20 chicos más, que jugábamos fútbol ahí, abríamos nuestra, 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 nuestra puerta, y jugábamos en la calle, porque pasaba una movilidad de vez en cuando, hacíamos nuestros arcos, jugábamos en la tierra, allá lo han de haber hecho, allá, las piedras, entre las piedras, o sea, había esa libertad, de jugar, el, el, el chico jugaba en la tierra, jugaba ahí, con su, con dos ladrillos, se perdió eso, en Santa Cruz, se ha perdido, se perdió bastante, ya sea por lo que creció la ciudad, o por la inseguridad, o porque ahora los, los chicos prefieren hacer otra cosa, y no dedicarse a eso, desde ahí, yo, yo te parto, José Miguel, y no sé si, 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 si pueden compartir eso, de eso, de esos chicos, de chicos que tenían más libertad, vos sabés que el chico, vos, y el padre, la madre se iba a trabajar, y el chico salía a la calle, no tenía ningún preluiso, o a una cancha, e iba, ahora no, vos salís a trabajar, y lo dejás a tu hijo pegado, a tu cancha, a que, a que, a que estén con el teléfono, haciendo sus tareas, una, yo te digo, de ahí, digamos, partiendo, ¿no? Y la otra es que, que no trabajamos en serio, todos nos llenamos, yo jugué 21 años fútbol profesional, José Miguel, Ramiro, Martín, 21 años, jugué fútbol profesional, y ya yo, desde entonces, ya yo escuchaba, que el chico tiene que trabajar, en diversiones menores, que sale cualquiera, yo creo, Toto, Toto, lo tiene más claro, que Todingo, eso, que nunca, dejé de jugar hace, 12, 13, casi, casi 13 años, o sea, ya han pasado, 30 y tantos años, mira, y seguimos hablando de lo mismo, y vamos a pasar, me voy a morir, hasta que unos 30, 40 años, no sé cuándo, y te juro, que vamos a seguir, me van a hacer una nota, yo viejo y todo, así, ya que ni hablar, no trabajamos en diversiones menores, es claro, no hay, no hay, no hay, no, no, no le meten, prefieren invertir en otras cosas, en miles de cosas, y olvidarse, y donde salen los chicos, pues, en las divisiones inferiores, y la verdad, que en eso no se trabaja, nunca se trabajó serio, y cuando se quiere hacer medianamente las cosas bien, salen los retractores, y al final y al cabo, todo por su lado, cuando hay competencia, no sé si en La Paz, o lo hacen competir a los chicos, tienen competencia, los chicos, pues, el chico, pues, que tiene que ser jugadores, en otros países, en la retina, donde lo tenemos, desde los 8 años, pues, compiten, tienen sus campeonatos, dos campeonatos, compiten al nivel, el de 8 años, compiten al nivel, que está compitiendo un equipo de primera, con su campeonato, bien organizado, con todo, no es interés en Bolivia, estamos lejos, años lujos. Estamos de acuerdo, y totalmente de acuerdo, por eso, peleamos todos los días, todos los días, y yo estoy contigo, me acuerdo, desde que era chico, y mi papá me dice, que desde que él era chico, y esto parece que no, no va a cambiar, ojalá que algún día cambie, pero quienes toman las decisiones, son los que, tienen que decidirse, a cambiarlo todo, en definitiva. Y además, porque, a estos jugadores de ahora, le falta lo que a vos te sobraba, esas cosas que tienen los, le falta ñeque, dice, para no decirlo mal, le falta ñeque, no han salido de galletas, se quebran, se parten, que eso me dice, ustedes, que es verdad, Ramiro, vos cuantos jugadores, le viste jugar, con un parche en la cabeza, o con el tobillo hecho, reventado, o con, qué sé yo, Oscar Sánchez, una vez, con el hombro caído, él estaba en una cancha, o sea, le falta, nosotros, de verdad, que eso es lo que le falta, eso, la gente, a nosotros, digamos, los antiguos nos reconocen, qué sé yo, allá, imagínate vos, que te lo topez a Pichicho, yo a Pichicho, lo mirá, de hablar de Pichicho, a mí se me pagan los pelos pelos, ni decir, de Soria, de los Fernando Salinas, de esa clase de jugadores, que ustedes lo han vivido, porque ustedes, la verdad, que allá también, Ramiro, antes eran unos privilegiados, nosotros decimos, no, siempre hay la típica, y va a asistir Ramiro, y no es para nojarse, ni nada, la rivalidad, entre el Campa, el Colla, qué sé yo, entre los equipos, ruseños, con los equipos de allá, pero ustedes son muy afortunados, ustedes, yo lo he dicho siempre, porque la Paz son muy afortunados, y hay que tener envidia, pero no, no hay envidia, pues Ana es mentira, no, la envidia es envidia, y no es sana, ni es buena, pero yo soy admirador de ustedes, porque ustedes, en la Paz, tienen a los mejores jugadores, tienen, y siempre han tenido, con sus representativos, los grandes jugadores, la verdad, es que no compiten ahora, ahora por el tema económico, pero en su época, también competía a Blooming Oriente, porque traía jugadores de primera, pero ahora, por el tema económico, no les alcanza, no les alcanza la billetera, para competir con Bolívar, Stronger, y ustedes son privilegiados, privilegiados en eso, porque siempre han tenido, en esos clubes, los mejores jugadores del fútbol, el mejor jugador que hay en Santa Cruz, se lo lleva a Bolívar, Stronger, y ahora vuelve a Reddy, el mejor, y eso es algo también, que no podemos negarlo, los jugadores, salen desde Santa Cruz, o sea, tenemos esa, esa facilidad, de, 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 de tener grandes, jugadores que salen de acá, o que, que salen en, en masa, por decir, y, y se los llevan allá, y ustedes lo disfrutan, y le dan el valor, quizás, de, de, de que tienen que tener uno, uno, un jugador profesional, esos clubes de allá, la verdad que son afortunados, y la tienen la selección, y todo, la verdad que a mí me encanta, y, y que disfruten con Bolívar, yo disfruto con Bolívar, disfruto cuando le va bien, a Stronger, cuando le va bien, a Oliver Reddy, y la verdad que, ustedes en ese aspecto, y van a seguir siendo los privilegiados, lo ven, a los mejores jugadores del fútbol, del fútbol boliviano, en su esplendor, y, y te, y te hablo, a ver, después ustedes lo vieron, pues a Echeverry, su mejor esplendor, a Erwin Sánchez, a Chichi Romero, o sea, mirá, Ramiro, los nombres, que, que, que yo, que yo estoy tirando ahora, y bueno, y ni que se diga, de, de los Arce, para los que, que son más nuevos, de tener los Arce, de traer, un, un, un jugador de los Pilates, de, de, de Ferreira, de Bolívar, que se yo, del Ramiro, o sea, infinidad de jugadores, cruceños, y los han disfrutado, en su mejor momento. Nos alegró la mañana. Qué lindo. Gracias por, por habernos, muy, muy, muy apropiado para un viernes, eh, tener un entrevistado como tú, por favor, eh, que no sea la última vez, porque hay mil anécdotas más, que no, no hemos podido contar. Si, si me obligas la boca, si me obligas la boca, olvídate. Y yo sabía, verdad, y lo único que no tuve, no tuve mi boca, fue pelo. Y me tiro con cualquiera, digo, no, pero con todo respeto, porque son unas opiniones. Esa, esa, eso yo siempre también digo acá, este, eh, querido Ramiro, eh, Luis Miguel allá, de que, yo tengo la posibilidad, pues, de decir las cosas, digamos, como las que le dicen, me puedo equivocar, pero claro que sí que me puedo equivocar en lo que digo, pero es lo que yo siento y lo que pienso, pues, ¿quién no se ha equivocado a hablar o advertir alguna opinión, no? Pero yo desde, yo, yo, yo que la viví, que, que, que estuve adentro, sé y, y, y lo que digo, obviamente, como te dije, puedo o no tener la razón, pero es algo que, que a mí me gusta decirlo, porque es así, es la forma de, 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 de querer uno transmitir, o hacerse escuchar, porque sí, obviamente, tres o cuatro personas que, que, que estén de acuerdo, que con diga, que, que coincidan con lo que uno quería, bueno, ya uno, uno tampoco es que está hablando cosas que, que, que no son, ¿no? Así que, yo me expreso así, le va a gustar a una gente, le va a gustar a la otra, y a otras menos, entonces, pero, este fue siempre, Martín Menacho. Gracias Martín, por estos minutos, muchísimas gracias, el rato que, que venga por la paz, no te olvides, podemos conectarnos, para tenerte aquí en la radio, poder hablar, aunque sea las dos horas del programa, porque es muy grato, realmente, reencontrarnos contigo, un hombre que ha dejado, realmente, su nombre bien tallado, dentro del fútbol boliviano, un abrazo a la distancia, saludos a la familia, y bueno, que Dios te bendiga. Este, Ramiro, la verdad que, me, me llenó, haber hablado, que, que me llamé, y hablar, con vos, hablar con José Miguel, por intermedio de vos José Miguel, este, mi respeto, hacia tu padre, la verdad que hablar de tu, de tu padre, no, es tremendo, lo de, lo de todo tu arevalo, en el fútbol, es tremendo, yo tengo una anécdota, con tu, con tu padre, que quizás algún día, la vamos a contar, quiero contársela, porque él, 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 tuvo códigos, no sé si códigos, pero él, fue el primero, el primero, el único, que supo que yo, estaba yéndome al Perú, porque me lo topé, en un aeropuerto, ese día, nadie sabía, en Bolivia, que yo iba a ir a jugar, ¿por qué? porque había unos problemas, ya hay una, otra historia, había un problema, en el tema de, de mi, de mi castigo, que era a nivel internacional, y que nadie lo sabía, y, y me lo topo a tu padre, yo, en un aeropuerto, justo cuando yo iba, tu padre, se debe acordar, tu padre, tiene una memoria, que todos quisieran tener, se va a acordar, ese momento, me lo topo en el aeropuerto, y me apego, yo, quizás, primero, no me quise apegar, y, y después dije, no, ese tipo, este, los saludos, ¿y dónde está? Y, a él, fue el que le comenté, y él, jamás, como eso digo, tuvo código, y después, el problema, vino después de todos, tres meses, y no me lo, no me lo, y mira vos, el problema, lo hicieron desde acá, de Santa Cruz, no me lo hicieron, desde allá, de La Paz, donde tenían la fuente, y se lo habían todo, quiero mandarle un saludo, especial, para ese hombre, que, que tu padre, escribió, un grato saludo, para toda la gente, gracias. Muchas gracias. Gracias, Martín, un abrazo, a la distancia. Gran, gran Martín Menacho. Qué lindo. Podemos, podíamos.